Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Capley en un nuevo video para ustedes Hoy estamos navegando en estas hermosísimas aguas con Alecci, hola Alecci Hola Capley, ¿cómo estás? Antes de continuar con el video, ranitas, quiero darles las gracias a World of Warchies por patrocinarlo Si no sabes de qué va, pues te explico World of Warchies es un juego naval donde podrás controlar más de 300 barcos altamente detallados y realistas Que existieron en la Segunda Guerra Mundial El juego posee efectos climáticos, personalización de tus barcos, mejoras continuas de tus barcos También tiene muchos eventos y misiones con las que puedes realizar Y ir mejorando tu barco para ir enfrentándote a tus oponentes y ser el más fuerte Existen diversas clases de barcos con los que puedes jugar Y te los digo, están los destructores, los acorazados, los cruzadores, los portaaviones Y muy pronto van a implementar los submarinos De verdad, no te los puedes perder, abajo en la descripción dejaré el link directo para la descarga del videojuego También te quiero comentar que si usas el código que está apareciendo en pantalla Vas a obtener 200 doblones, 2 millones 500 de crédito, 7 días de cuenta premium 20 camuflajes para que personalices a tu navío Y también te van a regalar 2 espectaculares navíos que están apareciendo en pantalla World of Warchies te da varios premios para que puedas disfrutar desde tu casa Ya sé que estamos en época de pandemia y muy poco podemos salir Pero World of Warchies es un juego entretenido y te va a regalar lo que necesites Va a haber eventos, va a haber premios y si usas el código aún mejor Así que, ¿qué esperas? Descarga ya World of Warchies y sea un gran capitán Y conquista todos los mares Vale, si te he traído aquí en estas aguas para empezar una batalla de barcos ¿Tú quieres? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Sabes? ¿Sabes que vamos a dominar los 7? No, no, los 8 mares ¡Claro que sí, compañero! ¡Uh! Bueno ¡Panita! ¡Me han dicho que hay enemigos en frente! ¡Claro! ¡Uy! ¡Bron, casita me pecan! ¡Panita! ¿Qué? ¡De disparador! ¡Estamos bajo ataque! ¡Cuidado! ¡Ten, ten, ten mucho cuidado, panita! ¡Vale, vale! ¡Oye! ¡Resguardémonos detrás de las montañas! ¡Nos van a disparar! ¡Estamos muy a fuego abierto! ¡Vale, vale! ¡Le pego a este! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ese gargón muy pequeño lo podemos hundir! ¡Dispara! ¡Ahí le doy! ¡Ahí le doy! ¡Ahí le doy! ¡Ahí vamos! ¡Dale! ¡Hay que matarlo! ¡Le estamos dando! ¡Le estamos dando! ¡Lo hundimos! ¡Y nos quedamos con tus cosas! ¡Jeje! ¡Casito! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos la bala! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi está rotado! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Ah! ¡Lo lo tratamos! ¡Vamos! ¡Tenemos a más enfrente! ¡Cuidado, Capitán Gaplen! ¡Al frente hay uno! ¡Vamos, Alecci! ¡Dile a tus camaradas de que ¡Alcen los ataques! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡Oye! ¡Ese búnker que está por allá lejos ¡Está súper chetado! ¿Ves? ¿No es como un barco chiquitito como el anterior? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sé! ¡Ah, ese es el que le estoy dando! ¡Tenemos que bucaquearlo! ¡Bucaque! ¡Se hay que bucaquearlo! ¡Bucaquearlo! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde estás, Alecci! ¡Voy en el lado derecho! ¡Vale, en el lado derecho hay uno! ¡Me disparan! ¡Ahí voy, ahí voy, Alecci! Lo que pasa es que esos, esos vatos tienen miopia No me dan ningún, ningún cañonazo Luego, luego me, me, me matan, ¿sabes? Por abrir la bocota ¡Tengo el cañón! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí! ¡Ahí que vale! ¡Ahí que vale! ¡Ahí que sando! ¡No, Panita! ¡Estamos arrasando! ¡Somos tremendos! ¡Vamos! ¡Mire barba! ¡Aaah! ¡Lo abrotamos también! ¡Vale, vale, Panita! ¡Vamos! Ok, tenemos a otro aquí En el punto B ¡Sí, Panita! Ok, Capley, ya sabe lo que hay que hacer ¡Disparo! Mira, ese cañón para, para los grumetes Ese es otro cañón Tenemos tres en el punto B Y uno en el punto, eh, bueno, ah, vale No nos puede ganar los puntos ¡Tenemos que sobrevivir! ¡Nuestro equipo no puede morir! ¡No, Panita! ¡Ah! ¡Me incendio! ¡Me incendio! ¡Me incendio! ¡Repara! 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 ¡Capitán! ¡Macho! ¡Eso intento! ¡Eso intento! ¡Vamos! Ok, mis cañones se están alineando ¡Se va a chocar conmigo, Capley! ¡Ah, Panita! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ayuda! ¡Uy, casi se choca! ¡Casi se choca conmigo! ¡Ah, pringado! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando, Lesslie! ¡Me estoy quemando! ¡Repárate! ¡Repárate! ¡Ya, ya, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vale, vale! Destruimos al que me estaba disparando ¡Panita! ¡Estás al lado de todos los enemigos! ¡Ya, Panita! Voy a cubrirme en la roca, en la roca ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí! ¡Alínece en cañones! ¡Preparando ataque! ¡Y! ¡Vale, vale! ¡Y le damos! ¡Ataque! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Démosle otra vez! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Qué pasó, Panita? Tienes que dar mejor los cañones ¡Panita, si le estoy dando bien! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Y tú cómo estás? ¡No me digas que ya me derrotaron! ¡Vale, bro, bro, bro! ¡No, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Estoy de poca vida! ¡Pero soy vivo! ¡Ah, eres tú este! ¡Hola! ¡Capitán Alecci! ¡Hola! ¡Ahí están los cañones! ¡Vale, vale! Ellos tienen el punto B Si lo recuperamos y dominamos también el punto A, ganamos ¡Oh, sí es cierto! ¡Vale, vale! ¡Vamos al punto B, entonces! ¡Sí, sí! ¡Gira, tu timón! ¡Vale! ¡Girando! ¡Vamos, Capitán! ¡Giren! ¡Vamos! ¡Hay que rotarlos también! ¡Hay que le ir disparando! ¡Nosotros los últimos tres están a bastante poca vida! Eso, eso no tuvo sentido ¡Ahí estamos listos para dispararle! ¡No, no tenemos a otro! ¡Wow! Bro, mi team, mi team de Estados Unidos es genial ¡Vana, y ahora solo quedan esas dos! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Buka! ¡Qué buka! ¡Queda uno! ¡Estamos cabidos! ¡Vamos a ganar! ¡Nos atenderán de rango! ¡Nos darán un Bunker mucho más grande y poderoso! ¡Aunque nuestro no está nada mal! ¡Ganamos! 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 ¡Yo quiero ese Bunker! ¡Yo quiero el otro Bunker! ¡Aaah! ¡Ganamos! ¡Victoria! ¡Magistral! ¡Bueno, Alexi! ¡Empezamos! ¡Con la siguiente! ¡Oye! ¡Dime! ¡Ganplay! ¿Viste los barcos? ¡Mamá, decimos que nos dieron! ¡Yo ya despegué con mis avioncitos, bro! ¿Qué? ¿Tienes aviones? Oye, ¿sabes conducir aviones? Sé conducir aviones, bro. ¡Oh! ¡No, bro! ¡Eres tremendo! Oye, pero... ¡Bro, entonces tú avísenos dónde están los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Vale, vale, vale, vale! Acabo de despegar otra vez! ¡Norte, sur, este, Wichita! ¡Vale, vale! ¡O este! ¡Ya te aviso, ya te aviso! ¡Voy a ir a buscarlos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vale, vale, vale! De mientras voy a mandar mi barco a... A la zona D. ¿Vale? ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera, tu barco no tiene cañones! ¿Qué estás haciendo, loco? ¡Ah, sí, cierto! ¡Vale, me quedo en la zona B! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Panita! ¡Otra cosa que he notado! Los barcos tienen torretas antiaviones y disparan en un rango súper alto ¡Uy, panita, capitán Alecci! ¡Tú sí sabes eso! ¡Y los barcos enemigos van al frente! ¡Pero están lejos! ¡Ah, claro, bro! Están lejos de lo... Ok, ok, mientras más lejos, mejor ¡Porque si no las sucias nos van a empezar a atacar! Esto se va a poner feo Oye, pero tú estás a salvo, te quedaste... Eres un campero, un portaaviones campero Soy camperísimo, bro ¡No, panita! ¡Mis aviones! ¡Mis aviones! ¡Vamos, disparale! ¡Tú sabes! ¡Vamos! ¡No! ¡Oye, tienes torpedos! ¡Atáquenos con torpedos! Vale, mis avioncitos primeros dos murieron porque... Bueno, fueron a avisar, ya avisaron de que vamos a atacar, así que bueno... ¡Preparado, Alecci! ¡Mos avioncitos son malardos! No, panita ¡Ja, ja! No, 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 creo Hicieron un buen trabajo, chicos Los veré ¡Les daré un gran reconocimiento! No sé si estoy a mí o para bueno ¡Les daré un gran reconocimiento! Bueno, Alecci Voy a... Yo voy a por el punto A Porque el B ya lo tenemos ¡Tenemos que dominar el punto A! Vale, vale, vale Mando mis siguientes aviones, ¿va? A ver ¡Ok! Estoy viendo compañeros que se están sacrificando por el... ¡Vamos, Alecci! ¡A por ellos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sale, panita! ¡Sale, sale, sale! ¿En dónde estás? ¿En qué posición? Yo, la verdad, estoy escondido detrás de una... De una montaña Eres un cobarde Eres un cobarde, panita ¡No soy un cobarde! ¡Soy esta la tega! ¡Vamos! Oye, solo quedan tres barcos enemigos ¿Saben lo que significa? ¡Uy! ¡Que somos tremendos! ¡Tenemos la victoria! ¡Segura! ¡A papu! ¡Claro, bro! Tenemos que ganar sí o sí esta partida Sí, panita Y eso que apenas mandé mis primeros aviones, eh Mira, mira, mira Estamos caqueando un barco enemigo En la zona del punto A En la A, en la A, ¿cierto? Allá voy ¡Para allá voy! ¡No, ya lo destruyeron! ¿Sabes? Solo quedan del punto... ¡Venga, namos! ¡Yeah! ¡Lo ganamos! ¡Panita, somos tremendos! Bueno, ranitas Ya saben que si quieren jugar a este fantástico videojuego de navíos Abajo en la descripción dejaré el link directo para que lo descarguen Y sin nada más que decir ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós, ranitas! ¡Suscríbete al canal!